Sígueme y te sigo mami, que pa' la ruta que nos vamos Y bailando nos desquitamos, del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos, de mal de amor que nos han causado Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Y pensaron que de amor nos íbamos a morir Voy a sacarme el sufrimiento de... Hoy ha salido el sol al norte del Pacífico Todo tiene más colores Las dotoras dejan tierra Y las flores cantan que llegó la primavera Playa, caña y brisa, la risa de un amigo Un poema de vallejo y un caballo en paso bonito No hay mejor que enamorarse en primavera No hay mejor que enamorarse en primavera Tiene el mano a bailar marinera Ya llegó la primavera Lluvia sobre semillas, bendita sea mi tierra Y la primera vez que... No hay mejor que enamorarse en primavera Que no hay mejor que enamorarse en primavera te espera, ven al norte a primavera, ven hermana a bailar marinera, ya llego la primavera, a primavera, salerosa marinera, gente de muy fina estampa, orgullosa de mi tierra, que a todo mundo le encanta primavera, de sensación, yo te invito a cantar con todo tu corazón, ven amigo Trujillo te espera, ven al norte a primavera, ven hermana a bailar marinera, ya llego la primavera, ven amigo Trujillo te espera, ven al norte a primavera, a primavera, ven hermana a bailar marinera, ya llego la primavera. Vamos a ver, cenitas del recorrido a Jilguero de Aguascalán, en la voz de Carlitos Guevara. Corre un sisto, canta pero no llore, el amor de la fuerza más sublime. Corre un sisto, canta pero no llore, el amor de la fuerza más sublime. Basta ya, corre un sisto, que tu trino me conmueve, basta ya, corre un sisto, que en tu llanto me entristece. Los ropa y sales, el verde son los testigos, el dolor que te margan en la dignidad, Loma y sale verde son los testigos, el dolor que te embargan en la vida Y yo también soy igualito, sufrí y lloro en esta vida Porque soy soy igualito, cautivado y olvidado Y yo también borrioncito, sufrí y lloro en esta vida Porque soy soy igualito, cautivado y olvidado Vamos a ver ahí Vamos, me dice Nos voy a hacer esas palmas, a ver, arriba las palmas, píblico, arriba las palmas Hoy estamos de fiesta Voy a trojillo, querido de nuestra marinera, señores, arriba las palmas ¡Esto! ¡Uh! ¡Muento! ¡Buenos aplausos, señores! ¡Buenos aplausos, señores! ¡Gracias! 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 Para todas las chicas lindas En especial para mi corazoncito ¡Gracias! 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 Me encanta, que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo, como me encanta, como yo te quiero a ti solita Cajamarquina, tú eres mi amor, tú eres mi amor, que te pareces a una rosa, a una rosa Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo, como me encanta, como yo te quiero a ti solita Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor, es esa chiquilla, es esa chiquilla Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo, como me encanta, como yo te quiero a ti solita Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Ay chacaderita, mientras no te ve en mi selva Este pobre niño no estará contento, para ti Josefa, arriba chanchamayo Anoche en la selva, estaba soñando Que una chacarera, me estaba acariciando 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 Que una chacada, me estaba acariciando Que una chacarera, me estaba acariciando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.